Ahora vamos a ver los textos de la Palabra del Señor. En el Salmo 66, vamos a leer aquí, en el Salmo 66, y el verso es el 20, en el nombre del Señor Jesús, dice así la Palabra. Bendito sea Dios, quien no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amados hermanos y hermanas, hoy estamos en acción de gracias al Señor por la vida, por la recuperación, por la salud de nuestra hermana Marta. Gracias a Dios. Amados hermanos. Adiós sordo, no, sino que escuchó nuestra oración. Ni de mí su misericordia, que si yo no tengo compasión de Culal, no, 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 sino que él atendió. Hubo un tiempo, un momento en que esta familia, mayormente en el que hermana Marta, hemos oído. Hemos oído de los labios de ella Pasó En esta gran aflicción Y en la aflicción En la angustia le clamó a Dios Un día estaba leyendo que cuando Dice que Un profeta llamado Conaz Estaba En el vientre de gran pez Pero se fue hasta por allá A saber que Profundidad Está bien un documental que el Titanic Dice que está a 3000 metros Quedó el barco Casi son como 3 3 kilómetros de profundidad A saber que profundidad Había bajado Conaz En el vientre de gran pez Pero desde ahí dijo Conaz Clamea Jehová Y él me oyó Dios atiende la brasilia Había un hombre llamado Ezequías Que estaba para morir Los médicos Los médicos le dicen a las personas Cuide a su familiar Porque solamente le doy dos o tres meses Y se va a morir En la última palabra El rey de reyes El médico de los médicos No le estaba diciendo un médico Era Dios que mató al profeta Cuando Isaías llega Le dice ordena tu casa Porque vas a morir No vas a vivir El hombre llamado Ezequías Le importó Poco Heredar a sus hijos Él lo que hizo Él lo que hizo fue Inclinar su rostro a la pared Se hizo a la pared Solo se dio vuelta Y le clamó a Dios Señor Tú sabes Mi caminar Mi proceder Tú conoces Señor En mi vida Yo quiero vivir otros años Oh Dios Dice que las lágrimas El clamor De ese hombre Ezequías Llegó hasta Dios Y Dios le dio Le dijo Dios Regrese Isaías Y dile a mi siervo Que sus oraciones Sus lágrimas Que ha votado Han llegado hasta el cielo Y le voy a añadir 15 años más de vida Y por eso el número 15 Es prolongación Porque yo le dio 15 años más de vida 15 codos más de alitud En el monte alto De tal manera Que Ezequías Vivió Otros 15 años Hoy Estamos con la hermana Mara Hay una alabanza Bendito Dios Que no echó de sí Mi oración No, no No tapó sus oídos Me oyó La angustia En que he vivido Nosotros tuvimos que Yo voy a postrar Me doy Cuando mi sobrino Estaba Me dio tanta lástima Que delante Nosotros Iba a morir Y a mi corazón No aguantó Al ver que no podía Respirar El muchacho Yo me aguanté Ese momentito Pero me vi Con un corazón Quebrantado Le dije Señor Ten misericordia De este muchacho Señor lo vi Se está muriendo Delante de nosotros Y Dios Oyó nuestra oración Y lo vemos Al hoy Es que es un momento De angustia Que se vive El mundo Está pasando En angustia Ahora está viviendo En angustia Pero tenemos Pero tenemos Un Dios En los cielos Venimos ahorita Nuestra hermana Marta Nos cuenta Su angustia Su aflicción Que tremendo Pero oiga la palabra Bendito Dios Esa palabra Esa palabra me llegó Estaba esta mañana Estaba estudiando La palabra Meditando un momento Y encontré Donde dice Bendito sea Dios Que no echó de sí Mi oración El Señor Ni su misericordia Sino que me ayudó Su bondad Su compasión Su piedad Su clemencia Me ayudó El Dios Poderoso Hay gratitud Reconocimiento Hoy Veamos otro texto Vamos a ver El Salmo 136 Digamos El Salmo 136 Y el versículo Que vamos a leer Es el 23 Él es Traiga ese texto Maravilloso Él es Que en nuestro Abatimiento Se acordó De nosotros Porque para siempre Es su misericordia Que es abatimiento Abatimiento Es cuando uno Está con una aflicción Un dolor Una angustia Está abatido Es un abatimiento Que da la vida Ya no aguantamos No podemos También Yo pienso Yo pienso que Los familiares Las hijas Los familiares La familia De nuestra hermana Marta Han de estar Muy agradecidos También con Dios Y nuestra hermana Agradecida También con Dios Y con la familia Que no la dejaron La cuidaron Ahí estuvieron Con ella Y dice la palabra Él es El Señor Es que Nuestro Abatimiento Cuando nosotros Necesitamos A Dios Se acordó De nosotros ¿Por qué? Porque para siempre Es su misericordia Él se acordó De nosotros Uno experimenta Hay oraciones En lo poco No, no tengo Muchos años Vamos llegando Como a los 38, 39 años De estar en Cristo Tal vez unos 39 años Ya en Cristo Jesús Pero en ese En los 39 años Hemos visto maravillas Hay oraciones Dios las contesta En meses Años Y horas No se me olvida Un 4 de noviembre El 2000 A las 11 y media Le clamé a Dios A las 2 de la tarde Estaba la respuesta Tuvimos un accidente En los Estados Unidos Se murió Se murió El compañero Que venía cerca De mí A la par Se le rajó El cráneo Porque en las puertas Quedó en el freeway Salió él Y se rajó El cráneo No tenía puesto El cinturón Se murió El muchacho De 18 años Yo con dos Dos días Me sacaron El hospital Como a las 11 de la mañana Bajo un árbol Le clamé a Dios Ayúdame Señor Mande a alguien Que me ayude Solo me quedé Con mis documentos Mi Biblia Mi navio Y la ropa Y todo Se quedó en el carro Ya me voy a sacar La policía A las 2 de la tarde Llega un hombre Llamado Antonio De Michoacán Misionero Y llega el hombre En un carro grande Doble cabina Con la esposa Y me dice Usted es un misionero Dios me ha mandado Para acá Yo no creí Que lo había pedido A Dios Sí Yo te he necesitado Mi hermano amado Me dijo a abrazar Como que era Un gran conocido Dios me ha mandado Para atender La madre ¿En qué puedo ayudarlo? Yo le dije Perdí mi boleto Voy para Los Ángeles Contigo Mari dijo Me recuerdo Mari se llama la esposa Mira ahí Mi esposa Trajo una agencia De viajes En su computadora Vamos a ver Ya Le sacamos Su boleto Hermanos Se va mañana A las 7 Vamos a la casa Viene hermano Rogelio Vamos a nuestra casa Aquí está la casa Como a media hora Donde estábamos Tira esa ropa Aquí está ropa Pantalón Camisa Vaya a bañarse Y esta es la ropa Mañana lo voy a dejar De la puerta A la estrella Mañana Bendito Dios Yo dije En horas Me contestó El rey Él es el que En nuestro abatimiento Se acordó De nosotros Dios se acordó No que se ha olvidado No De nuestra hermana Marta En el tiempo De la aflicción En el tiempo Necesitado Digo Dios Le daré vida Marta ¿Por qué causa? Porque cuando estamos Nosotros en una aflicción Nosotros anhelamos Tener buen récord Hacia atrás Nuestra hermana Ha sido una mujer Muy Trabajadora En la obra Tenemos un anciano Del pueblo de Dios Generosa Dios está con ella Dios la ha bendecido Este texto Él es El que Nuestro abatimiento Se acordó De nosotros Porque para siempre Es su misericordia La misericordia De Dios Hace mover La bondad Hace mover Escuchar Atender La misericordia Digamos otro texto Porque le damos ¿Qué hace la misericordia De Dios? Digamos Filipenses Capítulo 2 Y el versículo Que vamos a leer Es el versículo 27 Dice el texto Pues en verdad Estuvo enfermo A punto De morir Pero Dios Tuvo misericordia De nuestra hermana Marta Y no solamente De ella Sino también De todos nosotros Para que nosotros No tuviésemos Tristeza Sobre tristeza Que tremendo Estaba leyendo De paprodito Dice que paprodito Era un colaborador De Pablo Investigando Que significaba Ese nombre De paprodito Y encontré Que el nombre Paprodito Significa Amable Significa Atrayente Eso significa Paprodito Amable Dice que paprodito Era muy amable Su nombre lo dice Amable Paprodito Significa Amable Atrayente Muchacho Pero dice Que se enfermo Los enfermamos Nosotros somos De carne De hueso Los enfermamos Cuantos enfermos Hoy Hoy en la mañana Recibo unos mensajes Hermanos Oren por a mi Hermano Mi padre Está enfermo Hermano Se saca un tielpecito Antes de levantarnos Uno siempre De la noche Antes de dormir El momento Desocupado Señor Cuanta gente Está necesitada Hoy Estamos pasando Un tiempo Que el mundo Yo no lo había vivido Dice que en el año 1918 Al 2021 Vino la fiebre Esa fiebre amarilla Esa peste Esa Fuerte fiebre Que murieron millones Durante cien años No hubo nada Es cierto En enfermedades Hoy Ha llegado El mundo El mundo Está experimentando En el tiempo Hace cien años La ciencia No estaba Tan avanzada Como hoy De las redes sociales La peste bubónica La peste bubónica En el año 1464 y 5 En el tiempo De Martín Lutero Pero en el 2020 Ha llegado Otra peste Bendito Dios Que en medio Todas estas cosas La iglesia Está predicando Los hermanos Y las mujeres Recuperados Porque tenemos Un Dios Que es misericordioso Dice que Paprodito Se enfermó Gravemente Se enfermó Paprodito Lo dijo El apóstol Pablo Pero Dios Tu misericordia De él No solamente De él Sino que también De nosotros Para que no tuviésemos Tristeza Sobre tristeza ¿Qué sería? Si hubiera perecido Nuestra hermana Tristeza Sobre tristeza Pero hoy es la alegría La vemos sentada La vemos ya recuperada Entonces ¿A quién se le va a deber esto? ¿Al médico Que atendió? ¿A la medicina? Si no se le debe Al Señor Porque Él es El que ha usado Misericordia En esta hermana También Estoy seguro Que muchos Están escuchando En esta hora Hermano amado Y hermana Amigos y personas Que ya pasaron Esta enfermedad Este problema De salud Póstrense De rodillas Reúnan A la familia Y denle Gracias A Dios Porque Él es El que ustedes Ha usado Misericordia Él es El que nosotros Ha usado Misericordia Por eso En esta mañana Estamos muy agradecidos Con Dios No hay otro Dios Tan grande Como el Dios De nosotros No hay otro Dios A Él le debemos La vida La salud A Él le cantamos ¿Por qué? Porque ha engrandecido Sobre nosotros Su misericordia Él es Él es El que en nuestro Abatimiento Se acuerdó De nosotros Él es El que no Desechó nuestra oración Sino que nos Atendió Y Él es El que hasta hoy Nuestra hermana Marta Dios le ha dado vida Y salud A Él sea la honra Y la gloria Por los siglos Y el Señor Bendiga sus palabras Amén Amén